La idea es empezar a trabajar llevando los trayectos de Aprendiendo con Robótica que se cursan justamente en la escuela de robótica a las distintas escuelas que están dentro de lo que sería el SPEM. Nosotros venimos charlando, teniendo reuniones justamente con Luis Bogado que es el director ejecutivo y la idea sería que los chicos de las distintas escuelas privadas puedan acceder al mismo plan de trabajo que nosotros tenemos en la escuela de robótica que es un plan de trabajo enmarcado en una metodología de aprendizaje basado en proyectos. También por ahí remarcar que esto se encuentra dentro de una ley de educación disruptiva del ingeniero Carlos Rovira que propone justamente que todas las escuelas de la provincia puedan tener distintos trayectos que se encuentran en la escuela de robótica. Y se suma también al proyecto que estamos trabajando con el diputado Lucas Spinelli que es la red de espacios makers. Si bien la ley de economía de conocimiento tiene beneficios en impuestos nacionales tenemos que tener presente que en la provincia de Misiones hay pymes y micropymes destinadas al desarrollo de software que ahora buscamos potenciarlas con el SIL y con Misiones. Es decir que cualquier beneficio que ellas reciban va a ser provechoso para contratar más mano de obra que tenemos que seguir haciendo el hincapié en tener un recurso humano capacitado. O sea que hay que capacitarse en realidad esta acción que se va a realizar ahora entre la escuela de robótica y los convenios con el SPEM va a permitir descomprimir un poco la escuela de robótica pero a la vez abarcar más localidades a través de los institutos privados seguir potenciando los espacios makers pero lo importante es seguir cambiando el paradigma desde los pequeños jóvenes misioneros donde ya una vez que van creciendo van mirando otras ramas de la industria del conocimiento y que lo va a permitir meterse en un mundo laboral que realmente no para de crecer.